El viernes serpenteaban corrientes de lava en los bosques de Hawái luego de que el volcán Kilauea comenzara el jueves a hacer erupción. Hasta el momento no se han reportado muertos ni heridos, pero las erupciones del viernes causaron daños a dos casas en el condado Hawái. La presencia de casas a los pies del volcán generó una fuerte movilización de las autoridades locales. Y el gobierno estatal decreto estado de emergencia para movilizar todos los servicios y fondos del estado, vinculados a catástrofes naturales. Unos 700 edificios y 1.700 personas están sujetas a evacuaciones obligatorias. Los residentes evacuados son albergados en centros comunitarios hasta que pase el peligro. Autoridades del Servicio Geológico de Estados Unidos de la Unidad del Observatorio Vulcanológico vigilaban y evaluaban por medios terrestres y aéreos la magnitud de la erupción, que comenzó el jueves luego de docenas de temblores que se registraron en los últimos días. El viernes ocurrió un sismo de 6,9 de magnitud, en el mismo lugar donde se situó la erupción. El nuevo temblor se registró al suroeste de Leyland State y a una profundidad de 5 kilómetros, casi exactamente en el mismo lugar que el mortal terremoto de 1975, que tuvo una magnitud de 7,1. Un funcionario añadió que en la zona habitan más de 10.000 personas.